Todos coincidimos en algo. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos cosas que nos gustaría cambiar del lugar donde vivimos. Y conversamos con los demás sobre lo que debemos hacer para mejorar nuestra comunidad. Al compartir nuestras ideas, es como nacen grandes proyectos que resuelven los problemas que vivimos cada día. Y esos proyectos tienen mejores resultados con la participación de todos. Esta es la nueva visión con la que estamos trabajando en Jalisco, en donde necesitamos las ideas y la participación de todos para mejorar los programas y proyectos que realizamos. Por eso, en Jalisco vamos juntos. El primer paso es conversar para conocer cuáles son las necesidades en cada municipio y comunidad. Para eso organizamos asambleas, comités y mesas de trabajo con líderes o representantes ciudadanos, donde platicamos sobre los temas más importantes, como seguridad, servicios, medio ambiente, salud, educación, entre otros. Las respuestas están en cada uno de nosotros. Por eso, lo siguiente es decidir juntos cuáles son los problemas prioritarios que debemos resolver y encontrar las mejores alternativas para solucionarlos. Para lograrlo, trabajaremos juntos. En cada comunidad, firmaremos un acuerdo donde nos comprometemos a poner todos de nuestra parte para hacer las obras y proyectos una realidad. Para dar seguimiento a los proyectos, entre todos, evaluaremos los resultados de cada acción para saber si vamos por buen camino. Con este nuevo modelo de trabajo, podremos dar prioridad a la inversión en los proyectos que decidamos juntos y asegurarnos que las acciones de gobierno se cumplan de manera correcta. Esto es lo que estamos logrando en los municipios de Autlán, Chiquilistlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cautitlán de García Barragán y La Huerta, donde ya dimos los primeros pasos y nos reunimos en los talleres participativos. Ahí hablamos sobre los temas que más nos preocupan y decidimos que debemos concentrarnos en mejorar nuestra producción ganadera, infraestructura y transporte escolar. Lo que sigue es trabajar de la mano para lograr que nuestro ganado y exportaciones tengan mejor calidad, carreteras más amplias y modernas y que todos los estudiantes lleguen más fácil a la escuela. Vamos a continuar en cada región de Jalisco. Vamos juntos para encontrar soluciones más innovadoras, para tener comunidades más unidas y lograr que las familias jaliscienses tengan una vida mejor. Gobierno de Jalisco.